Amigos, muy buenas, muy buenos días. Hoy ya es jueves 13 de abril y estamos transmitiendo en algunas de las plataformas que ustedes ya conocen en Alterno 180 las redes de un servidor y este es un programa que hacemos con mucho gusto y con mucho cariño para nuestros amigos de Wow MX. El día de hoy vamos a estar hablando principalmente sobre pues esta edad maravillosa para votar no solamente por tu representante en el salón de clases sino también por tu diputado de 18 años. Ustedes que piensan de esto, también vamos a estar hablando sobre la reforma del tribunal electoral, sobre pues parece que López Obrador está a punto de empezar la tercera guerra mundial, él tiene la culpa, él puso la chispa y ni cuenta se ha dado. Y también sobre las cosas que parece que no le han pegado a López Obrador y son de magnitudes importantísimas como el asunto de los 40 migrantes, de la desgracia de los 40 migrantes calcinados en una, como decía López Obrador, en un refugio de migrantes. Ya saben que somos un país casi santuario y el asunto de Segalmex, la mayor estafa de este, pues de la historia moderna de México y parece que a López no le pega absolutamente nada. Yo soy Octavio Catalán, esto es La Disidencia y comenzamos. Pues ya estamos aquí completamente en vivo. Hoy nos arrancamos con esta grabación mañanera para, nos estábamos esperando a ver qué más temas surgían en esta semana, pero el tribunal es de lo que quizá vamos a hablar más a lo largo de este programa. Claro que hay bolas rápidas, que como siempre ya tengo preparado para mi querido amigo Aminadam. ¿Cómo estás, hermano? Hola Octavio, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Oye, pues yo ando preocupado porque sí, sí me, ¿cómo te puedo decir? Yo no sé por qué este gobierno es tan revanchista y tan peleonero de que ya le quieren volver a quitar la pensión a Vicente Fox, hombre. Pobrecito de Vicente Fox, hombre. Después de que está buscando ganarse la vida honestamente vendiendo marihuana y vendiendo productos. Ahora resulta que le quieren quitar los permisos que le dieron al final del sexenio de Peña Nieto para poder vender derivados de la cannabis gracias a las resoluciones estas que toma la Suprema Corte. Bueno, pues Vicente dijo, órale, vamos a entrarle a la vender mota y todo eso. Y resulta que estos hombres revanchistas quieren que en lugar de que la venda, pues nada más la consuma, si fuera el caso. Pero sí, dices tú, no, 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 qué mal plan, ¿no? O sea, pobre, si tú le caes mal a la 4T, ya nada más falta que le diga, no le vendan ni comida a este hombre para que se muera de hambre, ¿ok? Qué pena me dan, pero... Es que, a ver, lo que dices... Eso me preocupa. Lo platicábamos un poco de guasa y no, pero es que es algo que le puede... Hoy, hoy a lo mejor causa risa y López Obrador, como de costumbre, lo puede empezar a ver cómo lo capitaliza en su discurso diario. Pero es que es un reflejo de lo que es no ser un alineado a la 4T. Bueno, porque esto lo decimos de broma, pero le puede pasar a cualquier ciudadano. Con su presidente municipal de Morena, con su gobernador, con el negocio que tenga... Si no le caes bien a la 4T, te van a buscar por dónde. Claro. Y como López Obrador maneja el país viendo el retrovisor, pues sigue viendo a Calderón y a Salinas. O sea, le faltan, quisiéramos decirlo, ya unos meses para que se vaya y sigue chingando, cabrón. O sea, él solamente va a ver un ánimo de revancha y de cómo fastidiar. Pero ahorita decíamos, cuando empezamos el programa, la economía va mal. En particularmente en este programa, en la disidencia, lo hemos dicho una y otra y otra vez. La economía no está nada bien. Y no solamente el gobierno no hace todas las cosas necesarias para que haya crecimiento económico, sino que además le mete agujas, le va metiendo zancadillas a los empresarios. O sea, ¿cómo...? Y no lo hablo por Vicente Fox, ojo. A ver, es por todo. Lo hablo porque es un ejemplo que hace evidente la forma de... La persecución. A ver, si el presidente de la República es capaz de... O sus funcionarios cercanos, por ejemplo, finalmente quien está en la persecución a Vicente Fox, pues es Berta Alcalde Luján. O sea, la frustrada presidenta del INE, pues ahora en Cofepris es la que está encontrándose estas tropelías supuestas de Vicente Fox para impedirle que venda marihuana. Pero es lo mismo que puede pasar cuando un alcalde te niegue una licencia para operar tu giro, para construir tu casa, etcétera, etcétera. O que te manden una auditoría de hacienda o que hagan... O sea, pueden hacer muchas cosas, ¿no? O sea, todo este tipo de acciones que si el propio presidente las emprende, pues imagínate cómo se sienten los que son más papistas que el Papa, que están en los ayuntamientos, que están en los gobiernos estatales, que están en los congresos o que están a lo mejor en alguna otra instancia, en algún organismo público. Entonces, sí es un problema, ¿no? Y cuando tú tienes ahí, por ejemplo, no, es que lo que pasa es que ya compramos los activos de Iberdrola. Y entonces ya nosotros vamos a manejar la mayor parte de la producción de energía. Ayer, por ejemplo, veía un video bastante ridículo de Martí Batres que circuló por ahí, donde está, según él, en su loquera estatista diciendo, es que le fue peor a la oposición, pobre cuate, ¿no? O sea, el hecho es que en el fondo ellos quieren que el 100% de las actividades las maneje el Estado, que no haya participación en la historia privada en ninguna actividad. O sea, no quieren que haya nadie en el sector energético, nadie en el sector del agua. Casi, casi quisieran acabar su sueño histórico ese de que desaparezca la propiedad privada, la pequeña propiedad, y que todos sean ejidos y propiedades colectivas. Bueno, esas son las utopías de ellos, ¿no? Pero lo malo es que todas esas no funcionan en una economía que a nivel mundial, pues, está fundamentada en el mercado, les guste o no, que está fundamentada en la propiedad privada, les guste o no, que está fomentada en el comercio y sobre todo en el comercio internacional, les guste o no, en las cadenas productivas internacionales, les guste o no, los bloques comerciales, les guste o no. Y entonces el problema es que ellos son los que van a contracorriente y por eso la economía se nos está cayendo a todos, porque finalmente no hay un círculo que esté generando riqueza y producción, porque el Estado no la produce, la consume, eso ya lo sabemos. Entonces, ante estas posturas de que finalmente estamos, ya ni siquiera estamos en el proteccionismo ni en el mercantilismo, o sea, casi, casi en la autarquía de decir México por sí solo va a salir adelante, pues, estamos mal, ¿no? O sea, digo, sí es un problema muy delicado y no se le ha puesto la importancia porque todavía no hay crisis, ¿no? Porque vienen con sus propagandas de que el superpeso y que ese ya no sé dónde quedó porque ya no es tal, ¿verdad? Pero algunos seguramente van a seguir con esa idea, pero pues obviamente destruyendo la economía pequeña y permitiendo, por otro lado, que el crimen organizado, el cobro de piso, el empresario que matan en Cancún, ahí a plena luz del día, el Playa del Carmen, a plena luz del día y todo eso, pues son cosas en donde tú te das cuenta de que, pues, dedicarte a actividades productivas, pues, no, no es bueno en este gobierno, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, por eso estamos como estamos y vamos para donde vamos. Lo decíamos en alguno, algún programa, Berman y yo hace ya un tiempo, que este gobierno es el típico que te rompe la pierna y luego va y te da, hace un evento para darte unas muletas y que tú se lo agradezcas. Yo creo que eso es lo que quieren hacer con Vicente, mi querido Aminadab. Le quieren quitar la pensión, su otra pensión, su otra pensión, sus negocios, para que López le dé su pensión de viejito y Fox termine muy agradecido con López porque el Estado ha sido piadoso con él. Así es. Como Stalin decía, ¿no? Que finalmente tú despelleja un pollo, pero dale de comer y va a venir aunque lo hayas despellejado, ¿no? Está bien, o sea, pobre izquierda corrupta y vengativa. Pero la izquierda es así en todo el mundo, mi querido Aminadab. Bueno, a ver, te tengo una rápida, pero de esas rápidas muy suaves, no de las que te gusta batear fuerte. Es que te pasas. Interjet. Ah, caray, no sé nada. Ya, quebró, ya declararon la quiebra y sus dueños todavía siguen pataleando. Otra vez uno, no quiero decir nombres, la audiencia seguramente que es una audiencia informada, sabe a quién me refiero. No. ¿Quién sabe que ese juez se volvió loco? Si nosotros hoy estamos viendo cómo le inyectamos dinero a Interjet. Híjole, pues el tema de Interjet es una lástima porque como aerolínea era muy buena. Digo, comparada con tu adorada Viva Aerobus, pues te daban un servicio que, oye, por lo menos cabías en los asientos. No, no le hagas anuncios a esa pinchurrienta aerolínea. Los detesto. Bueno, yo sé, pero son los microbuses voladores, hombre. No te preocupes, o sea, porque ya sabes que o no te puedes sentar o pegas arriba, ¿no? O no puedes llevar nada, en fin, o sea, así dile los microbuses voladores. O sea, eso te va a gustar más. Pero el caso es que, bueno, coincidentemente, fíjate de las cosas que dijo el presidente, ahora que ya dijo que va a mandar su iniciativa de ley aérea, pues que ya no va a meter el tema del cabotaje, que siempre ya no, que eso lo dijo en la mañana, creo que la de Antier, no sé qué. Pero mira, lo malo de las empresas es que, pues una como Interjet que finalmente se vio afectada y cayó, pues, en la situación, en la quiebra del concurso mercantil por el tema de la pandemia, pues ahí es donde se ve que no hubo apoyos para que se mantuvieran las, ahora sí que las actividades productivas, ¿no? O sea, a lo mejor otras pudieron subsistir por su cuenta, esa de la que no quieres, la línea innombrable que no quieres que mencione. Pero la verdad es que, o sea, es lo mismo que le pasó a miles de empresas pequeñas, ¿no? O sea, esta porque es muy grande y porque puede ser muy famosa, pero cuántos negocios pequeños quebraron por falta de apoyos durante la pandemia y todo aquello. Y pues ahorita son empleos que nos están haciendo falta, son consumidores que nos hacen falta, porque la gente que recibía sueldo, pues evidentemente es la que paga los celulares de las compañías telefónicas, o sea, la que paga los servicios de agua, de gas, de luz y todo aquello, que ahorita están empezando a dejarse de pagar porque ya no hay con qué. Entonces, bueno, pues está bien. O sea, ahí síganle en su política destructora de la economía para que si se cae la economía, ya no va a poder dar pensiones y subsidios López Obrador. Y si no da pensiones y subsidios, va a perder las elecciones del 2024. Pero eso no lo entienden, porque piensan que el dinero del gobierno no es inagotable, pero pues sí se acuerda. El maná, el maná de la 4T. Oye, a ver, mi querido Inad, también esta semana en la Cámara de Diputados, en la baja, hicieron esta, aplaudieron esta reforma para que los jefes de grupo de las universidades también puedan ser candidatos a diputados. Resulta, querida audiencia, si usted ha vivido en una cueva en estos días, que en la Cámara de Diputados dijeron que podemos ser diputados a partir de los 18 añotes bien cumplidos, ya te puedes tomar una cerveza en un bar, ya te puedes alistar en el ejército, y también puedes ser diputado. Para que te subas a decir las borradas que... ¿Te decimos nombres? ¿Te decimos nombres de diputados jóvenes? No, ¿para qué? Digo... Es que sí, es que... Habría que evidenciar las idiotas. Hay varios ejemplos que podríamos usar, pero mira, yo conozco a muchos jóvenes de 18 años, muchos, que los pobres están todavía urgidos de una orientación vocacional porque no saben a qué se van a dedicar en la vida, ¿no? O sea, no saben si la ingeniería, la medicina... Como estos chavos balagardos que cuando empezó el sexenio decían, no sabemos a qué nos vamos a dedicar, ¿ojalá ponemos una chocolatería? Así es, más o menos, ¿no? O los jóvenes construyendo el futuro que, ¿cómo se llama? Que los ponen de brigadistas y eso, pero ahora ya pueden ser diputados, ¿no? O sea, entonces, dígate, o sea, yo recuerdo, mira, la política estudiantil, ahora que se murió la semana pasada el cacique de la Universidad de Guadalajara, que tengo que llamarlo así, porque así como tú quieres que la línea era innombrable, bueno, yo... Muchas gracias, yo también creo que era un cacique y un asesino. Evidentemente, era todo eso y mucho más el señor que murió, justamente cuando yo era estudiante en las escuelas públicas de la ciudad de Guadalajara en los años 80, él era el presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, de la UDG. Entonces, bueno, tú te dabas cuenta de que era todo un mecanismo, primero, para sacarle dinero a los alumnos, o sea, estábamos, fíjate, en la secundaria, o sea, teníamos 13, 14 años y llegaban estos a golpear si no comprabas cosas que te vendían por la fuerza, los escudos y cosas así que nunca usabas y luego después te manipulaban a siempre esos electorales en donde, pues, para poder tener participación como candidato tenías que ser reconocido por la FEC y todas estas cosas que fueron verdaderamente terribles de una época en Guadalajara en donde estos andaban como matones sicarios armados en carros chocolates por toda la ciudad de Guadalajara, a ver, yo los vi, o sea, a mí eso no me lo contaron y quienes vieron en Guadalajara lo saben, ¿no? Los motonetos de tu tiempo. Lo que haya sido, el tema es que, pues, eran así con actitudes mafiosas y que eran justamente, pues, los protegidos de Raúl y de los que lo siguieron, ¿no? De Horacio y de Teino y que no se haga y de, ¿cómo se llama? Y de Gilberto Parra, ese que iba a invadir, por cierto, los ranchos de Fox y todo aquello, ¿no? Entonces, pues, era una clase política de gente que, obviamente, en una Guadalajara que era conservadora, que era dominada por el PRI, pues, ellos eran como una especie de izquierda que después se adueñaron de la Universidad de Guadalajara porque cosió vida y le entregó el mando de la universidad a Raúl, este, en el momento en el que lo nombra rector, violando todos los procedimientos que hacía, ¿no? Y sus culpas las expía a través de la fama que se hace a través de la feria del libro, que fue la que lo catapultó también para ser rector, a través del tema este de la, de, ¿cómo se llama? de todo el enorme gasto discrecional del presupuesto en la universidad que sí lo invirtió según esto en cuestiones de, de, de mejorar la infraestructura de la universidad en edificios muy suntuosos, muy lujosos y todo lo que tú quieras y mandes, pero que finalmente, pues, todo el general ese que gastaban, por ejemplo, en los Belénes con edificios que no son un campus, o sea, no son como la ciudad universitaria que aquí en la Ciudad de México es un proyecto integral que, que está hecho para que el público lo vea, no, estos son cotos cerrados en donde solamente entras y tienes credencial y todo eso, entonces, pues no, o sea, no creo un espacio público sino que do, disfrutes privados con dinero público, ¿no? Y bueno, censurable todo aquello, entonces, este, imagínate, esos escuincles de 18 años para volver al tema, este, que pueden así, este, todavía no saben, este, la diferencia entre el tequila y el vodka, pero ya pueden ser diputados, ¿no? O este, o todavía no saben si se van a dedicar este, al servicio privado o al servicio público, pero ya pueden ser diputados, ¿no? A lo mejor estos de la 4T lo que quieren hacer o lo que hicieron al proponer esto que aparte de que es vil populismo político, como cuando Echeverría le dio el derecho al voto a los menores, a los jóvenes de 18 años en el país, o sea, es justamente esa, esa política, ¿no? Decir, o sea, yo estoy buscando, este, votos y lo más triste es que avalado por todos los partidos, Porque es, es esas, de esas iniciativas en donde los partidos, en el caso como el mío, el PAN, dice, no, pues no puedo ir en contra de darle el voto, digo, a la candidatura a los de 18 años, ¿no? Porque me voy a echar en contra de ese sector, ¿no? Pero en ese sentido avalas una iniciativa que es totalmente impráctica, es populista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digo, qué pena que se elegís de así en México. Entonces, ¿no estás de acuerdo? No, por supuesto que no. A ver, es que, es que, a ver, no quieres a las juventudes, a mi nada. A ver, yo fui de las juventudes. Te aferras a un espacio que ya no te pertenece. Yo hice política estudiantil antes de cumplir los 18 años en mi universidad y en mi sesión, sí, sí la hice, ahí de hecho fue donde me politizaron con, fíjate, con los comunistas que traían de Chile de la unidad popular. A ver, ¿por qué no vamos a lo práctico? A ver, ¿por qué no vamos a lo práctico de esta reforma? Para que la audiencia, a ver, ya es una tarugada lo de los chavos de decir, sí, es que precisamente porque es una tarugada lo hablamos. Claro. Y a los que nos están viendo, pero yo le veo otro sentido, mi querida niña. A ver, la audiencia, ojalá tengan algunos de los que nos ven, ya vemos conectados a varias personas, a bastantes personas en las redes. Un saludo. Esa, esa reforma originalmente, pues fue la que dio origen a que el niño verde llegara de diputado. Y luego volvieron a bajar de senador que le gritaban quiere llorar, quiere llorar y ve por tu papi y niño verde. Y ahí me acuerdo perfectamente de las burlas que le hacían aquel entonces al niño verde, que ahora es un balagardo verde como los hijos del peje. Pero, pero esa reforma fue creada exprofesa para él. Ahora, ¿no crees de alguna u otra forma que esta es una reforma para los hijos de la clase política de Morena? Es decir, no vamos a ver a Berta Alcalde, no vamos a ver a ciertas figuras como en su momento ahorita platicábamos de Salgado Macedonio que está muy ardido porque quien gobierna es su hija en Guerrero. ¿Que vamos a ver en los siguientes años un desplazamiento de los viejos de Morena que van, que quieren empezar a meter a sus hijos desde muy chavitos? Pues mira, yo lo dudo. Yo más bien lo que veo es que esto respondería justamente al tema cuando toquemos lo del tribunal a parte de las cosas que le quieren quitar como facultad. O sea, yo lo que veo es que en el caso de los jóvenes la única forma en que un joven de 18 años pueda ser candidato a diputado es a través de un sistema de cuotas. O sea, yo no veo que pueda ser a través de una trayectoria como militante, ¿no? Porque, oye, vas entrando... Por eso, las cuotas, las cuotas de la gerontocracia de la política. pues yo no sé, pero a ver, fíjate, hasta los cachorros de la revolución. Primero les daban una curtidita antes. O sea, porque si llegó a haber, por ejemplo, tú recuerdas el famoso cachorro de la revolución que fue el gobernador de Sonora, Carlos Armando Viebrich, que bueno, que era un cuate de 22, 23 años y le hicieron gobernador. ¿Y qué pasó? Que hubo una crisis tremenda en el estado y bueno, casi, casi, este, Gonzama, vino un desastre allá en... Bueno, en este estado donde se casan entre primos, hicieron, hicieron este... Como sea. El gobernador al... Ya sabes de quién voy a hablar. Ya sabes de quién voy a hablar. De tu patrón, de tu patrón ese que es tan innombrable como la aerolínea esa que no te gusta. A ver, pero ahí te va. No, 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 no. A ver, ahí te va. Sí, sí, sí. De Samuel Allen. Allen. No, 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 no. A ver, no, 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 yo estoy pensando en el estado de Sonora, el de Viejo. No, yo estaba hablando de Samuelito, de Samuelito. Donde el discípulo más versado de Gutiérrez Barrios también hizo que su hija fuera senadora muy joven. Acuérdate, acuérdate. O sea... No voy a hablar de... No voy a hablar de... No, ya sé que no quieres hablar. Yo sé que de ese no quieres hablar, pero yo sí puedo hablar. Entonces, ese señor de la B grande... A la querida audiencia a mi nombre está hablando de Capulina. Estoy hablando de Capulina, exactamente. O sea, estoy hablando del presidente del PRI al que quitamos electoralmente en 2016 con la más grave derrota que sufrió el PRI antes de las que ha sufrido en este sexenio. Pero bueno, en fin, el tema es que, fíjate, esta visión de Consama... Fíjate, yo recuerdo y perdón que traiga a colación un caso del PAN. En el PAN se veía muy mal en los años 80's cuando yo entré que las fórmulas de candidatos fueran de marido y mujer. Se veía muy mal. O sea, oye, tú no puedes tener una visión de que si tú te mueres le vas a heredar el cargo a un familiar tuyo, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. O sea, se veía muy mal eso. ¿Y qué pasó? Que cuando empieza este siglo y empiezan las tentaciones de Mark Sagum para recordar al prócer, de querer ser la sucesora, empieza a haber todo un movimiento nacional que, por ejemplo, fue muy claro en el caso de Nayarit. De Nayarit, el gobernador de Nayarit que había sido electo antes de que ganara Fox quiso poner a su esposa como su sucesora, ¿no? Y el PAN no la aceptó y el PAN de gobernar se va al 9% en la votación, ¿no? Porque no entró la señora esposa que después hasta se divorciaron. O sea, de esas cosas que no entiendes, ¿no? Le vas a dar el poder para que luego te divorcies. Pero, en fin, esos son problemas familiares de otro tipo. Pero el hecho es que si tú quieres heredar el poder, tú viste, por ejemplo, en casos de, ¿cómo se llama? de Aguascalientes, casos de Sonora, casos, por ejemplo, en Baja California se trató de hacer así, dices, ¿por qué los políticos actualmente quieren dejar a sus hijos, ¿no? En el caso de la izquierda, pues tú tienes que, pues Cuauhtémoc hizo que Lázaro o Cárdenas Batel fuera candidato en Michoacán. O sea, a ver, se convierten en dinastías políticas, ¿no? No quiero hablar de las dinastías políticas, por ejemplo, en el poder legislativo, ¿no? Casos, este, muy conocidos, este, hay hasta un libro que habla de, de cómo se llama, de las herencias en ese sentido, ¿no? Pero justamente es porque ya se perdió este asunto del nepotismo. Tú ves, por ejemplo, mira, ahora que se nombra a la señora Tadey como presidenta del INE y salen días antes la lista de todos los familiares que están en el gobierno de Sonora ahí con durazo, ¿no? Dices, bueno, pues este, ya se perdió esto del nepotismo, ¿no? Ya no más falta que regresemos a cuando López Portillo quería que su hijo José Ramón casi, casi fuera el que manejara el país porque era el orgullo de su nepotismo, ¿no? Pues, pues qué mal, qué mal ha ido este país en ese sentido, ¿eh? Y no por la 4T, sino por todos, o sea, no, no, no es un tema de que le vayamos a achacar a este gobierno actual, ¿no? Esta es una degradación política porque, mira, si tú eres un empresario privado y le quieres ceder a tus hijos, está bien, si quieres ceder a tu patrimonio, bueno, está bien, es privado, pero aquí estás hablando del servicio público, estás hablando del poder, estás hablando de algo que no es tuyo, o sea, el sentido patrimonial del poder es uno de los más graves vicios de la política mexicana, de cuando los políticos llegaban y sentían que todo el dinero de la administración del municipio, del estado, era suyo, pues no, no es suyo, o sea, eso es de todos y está justamente para generar el bien común, no el bien personal de él y de sus familias, ni es para proteger a las futuras generaciones de sus familias de los errores de los mismos políticos, no es eso, pero bueno, ya se perdió eso, ¿no? Ahora resulta que los propios los propios partidos y los propios candidatos empiezan a hacer que se vean bien a esos parientes, ¿no? A esos que son consanguíneos y eso, pues es un conflicto de interés, es una perversión de la política, de la democracia, de lo que tú quieras, pero bueno, ahí están los casos, ¿no? Padre, digo, no hagas una lista de casos, pero sí está acá, mi hijo. Bueno, si usted quiere que su hijo sea además de representante de su salón y ya ganó esa elección, ahora a ver si gana la de su distrito electoral. A ver, si quieres sacarlo de las consolas de videojuegos, láncelo de diputado, ¿no? Eso, láncelo de Super Mario Bros a diputado. Del FIFA a... Sí, oye, del... Del FIFA, del... Sí, del Warsaw. Oye, de las consolas, ¿no? De las consolas a las curules. A la diputación. Así es. De las consolas a las curules. Así es. Oye, bueno, a ver, vamos a ser rápido. ¿Todavía tenemos aquí corta tomas? No, no tenemos corta tomas, pero yo creo que es amigable hacerle una corta toma aquí rapidísima a nuestros amigos de Wow para que hagan su pausa y regresemos en dos segundos. Ahora sí, vamos a hablar del siguiente tema y yo creo que es más rápido que el corta tomas, nada más, que nuestros amigos de Wow se pongan las pilas. El corta tomas fue así como de que, ah, caray, este, ¿cómo se llama? Este, es solamente así para que, oye, para que YouTube meta los anuncios que tiene que poner. No, YouTube me vale gorro. A ver, bueno, a ver, el tribunal, el tribunal, falta, vamos a darle 15 minutos nomás, 10 minutos tal vez, mi querido Aminadab. Ok. En Cena de Grillos el martes hablábamos de esta reforma infame, porque cuando tú ves la exposición de motivos, no queda la menor duda que es una exhibición de cómo toda la oposición, toda, toda, PRI, PAM, PRD, los únicos que se libraron y después, si quieres, ahorita hablas tú de eso, fue MC, Morena, PT, todos, todos avalan esta reforma al tribunal electoral, es decir, todos quieren democracia, pero sin, sin esas reglas, sin esos límites, sin quien les diga, eh, hay mucho en juego, está el tema de las prerrogativas, están las multas en lo económico, está el tema de las reglas internas, no me quites de las dirigencias, claro, las dirigencias, las reglas internas de los partidos, no me anules mis triunfos, o sea, el tribunal puede, no me pongas candidatos gays, a ver, tú, tú puedes hablar ahorita, tú, yo creo que es importante que le expliques a la audiencia de forma rápida, los, a lo mejor, es una reforma amplia, pero, las cinco o seis cosas más sustantivas, eh, que están proponiendo todos los partidos, pero es que es indignante, Aminadav, y es que ese es a lo mejor el mensaje que hay que hablar con, con la audiencia, las personas que nos ven y retransmiten estos programas, quizá el mayor, la mayor indignación es que mucha de esa gente que participó de la Ola Rosa en noviembre o en la marcha de hace unos meses, en febrero, febrero fue, ¿no? Aminadav, la concentración del Zócalo, así es, era para defender el INE, y, pero con el INE iba junto con pegado el tribunal, porque, si bien, eh, López Obrador puso el dedo en la llaga en el INE y venía toda la reforma y el plan B y etcétera, y se salió con la suya con, poniendo los consejeros, cosa que además ya sabíamos que iba a suceder, ahorita, la reforma al tribunal, perdóname, pero está firmada, está firmada por, por Moreira, pues está firmada por, eh, clavillazo, por Jorge Romero, o sea, está preocupante el asunto, porque es algo que está indignando a la sociedad en su conjunto, grupos de la organización civil, expertos en materia electoral, eh, abogados en términos generales, eh, a, el mundo otra vez está volviendo a ver como, bueno, a ver, México ya había superado lo del INE, otra vez ahí van a hacer su pendejada con el tribunal, o sea, que, a ver, platíquenle a la audiencia de forma muy sencilla, ¿de qué se trata esta reforma? A ver, es que antes de platicarlo necesito dar una explicación previa, a ver, cuando se creó el tribunal, eh, que es un origen de la transición mexicana, de quitarle el control de las elecciones al gobierno, ¿no? Uno de los puntos era que hubiera un organismo que impartiera justicia electoral de manera autónoma y de manera definitiva. Ese era el punto central de uno de los componentes centrales de toda esta reforma. Entonces, el principio era que como la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ve temas políticos electorales, o sea, es un tema que la Suprema Corte jamás le va a entrar, entonces tenía que haber un tribunal que sí fuera del poder judicial, es decir, donde tendría que estar, pero que no fuera la Corte, la Cresoría, sino que fuera este tribunal como última instancia. Entonces, eh, y, y al hacerlo, entonces, eh, se tenía una, un, 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 un organismo que impartiera justicia de manera que los partidos políticos dejaran de ser juez y parte. Por ejemplo, cuando el tribunal empezó a tomar esas resoluciones, ¿qué pasó? Se acabó el colegio electoral donde los diputados que hacían fraude decían yo gané. Pues sí, eso ya se acaba y se había, se había acabado gracias a, a la existencia, entre otras cosas, del tribunal. Bueno, ahora resulta que, eh, como parte de una actitud, asquerosa, porque esa es la única palabra, asquerosa, de todas las, de todos los políticos mexicanos, o sea, que, que están, eh, en, muchas veces en el poder y que no aceptan que justamente exista un órgano que imparta justicia, pero que no necesariamente les dé la razón. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que cuando los partidos cometen una falta y que el propio INE o que los propios ciudadanos denuncian eso, o sea, denuncian violación de derechos políticos, o el INE denuncia que no se ejercieron bien los presupuestos o que no cumplieron las normas internas para elegir dirigencias o postular candidatos o para cumplir con las normas de paridad de género, etcétera, etcétera, que es una, la paridad de género como género, porque si fuera paridad de hombre y la mujer estoy de acuerdo, pero la de género no, y ahorita vamos con el tema ese. El asunto está en que todos los partidos se sienten agraviados porque el tribunal les pone multas, les ratifica multas, el tribunal los obliga a que lancen candidatas mujeres u hombres en algunos casos o a que pongan candidatos migrantes LGBT y todo eso, porque ese es el principal, porque en el caso del PAN es la principal justificación para haber firmado esta iniciativa. O tienes, por ejemplo, lo que lo que tiene que ver con estas resoluciones de que va para atrás la elección de Alito como presidente del PRI por la forma en la que se manejó o la elección, en este caso del presidente de Morena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los partidos lo que quieren es un tribunal que no les cause molestias, un tribunal que les haga justicia a su modo, un tribunal al que puedan ellos limitar para que no se intrometa en la vida de los partidos. Y yo, por ejemplo, te puedo decir una cosa, yo estoy totalmente en contra de las decisiones del tribunal que tienen que ver con establecer cuotas para subgéneros de preferencias sexuales en los partidos, que se me hace aberrante, se me hace aberrante, por ejemplo, que establezcan diputados migrantes que ya sabemos es una falacia, porque es cosa de que pongan un domicilio en Estados Unidos y aunque vengan acá, pues órale, ¿no? O es una falacia que aquí en la Ciudad de México haya candidatos que supuestamente son de los pueblos originarios, que pueden vivir en colonias de la alcaldía de Benito Juárez, pero que los ponen como originarios para que cumplan una cuota que sabemos que no tiene nada que ver con las cuestiones originarias. Esas son tonterías que el tribunal ha hecho en función de las propias resoluciones que hace la Suprema Corte queriendo salvaguardar, ¿cómo se llama? los derechos humanos, pero que deberían de resolverse con una reforma que no implique quitarle facultades al tribunal. O sea, hay una, tiene que haber una, una, una definición y una reforma que ni siquiera necesitaría ser constitucional, que fuera de las que vendían dentro del famoso plan B, plan C o lo que sea. Ahí es donde deberías establecer cómo los partidos cumplen con las cuestiones de paridad entre hombres y mujeres, cómo los partidos políticos establecen sus elecciones internas. Ah, no, pero como el tribunal es el que ha tomado esas resoluciones, ahora le quieren quitar las facultades de meterse en todo y al rato pues van a tener a un organismo que va a ser tan inútil como la Comisión de Derechos Humanos actualmente, que puede ser tan inútil como los organismos públicos autónomos a los que el gobierno no les da, este facultades o que no los integra bien. ¿Por qué? Pues porque lo va a debilitar, o sea, porque no, no va a poder, este, en todo caso, resolver, porque además viene una soberana estupidez que es romper un principio ahí sí de orden constitucional, que tiene que ver justamente con que quieren que el tribunal deje de ser la última instancia en el tema de las controversias que hay en el caso de los partidos políticos en los órganos legislativos. O sea, ¿por qué? Porque el tribunal le ha ordenado a las cámaras, en este caso, pues a que tomen decisiones que tienen que ver con la salvaguarda de la democracia, ¿no? Pero resulta que quieren que esos temas vayan a la Suprema Corte, o sea, que si el tribunal falla en contra de las cámaras, las cámaras puedan ir a la corte, entonces es quitarle la definitividad, que es un principio jurídico fundamental, a las decisiones del tribunal, que me parece la más aberrante de todas las propuestas, porque esto es desconocer, no solamente la historia de México en términos de lo que ha sido el papel de la Suprema Corte en materia política, que puede ser discutible, pero que finalmente es un hecho que ha durado, o sea, cuando no existía el tribunal, yo recuerdo que el PAN muchas veces presentaba controversias constitucionales, y la Suprema Corte simplemente decía, nosotros no tenemos competencia en materia político electoral, punto, y se desechaba, ¿no? Aunque tú dijeras, es que me hicieron fraude en Baja California, y me hicieron fraude en Yucatán, y me hicieron fraude en Chihuahua, y me hicieron fraude en Nuevo León, o sea, no importaba, porque ya sabías que la Suprema Corte no le entraba a eso, y ahora que está el tribunal, que es el que resuelve esas cosas, como última instancia definitiva, pues resulta que ya no, ahora quieren, ahora quieren, que ni siquiera eso sea definitivo, ¿no? O sea, es esta idea, y aquí sí es una idea de la izquierda, de que las cicatrices nunca se cierran, de que las heridas permanecen, de que el 2 de octubre no se olvida, y bueno, pues es que hay que alargar los procesos, y los juicios como, como una causa que es eterna, ¿no? Es una lógica que yo no entiendo, pero a mí me extraña mucho, en el caso del PAN, que hayan firmado una iniciativa, que le iba a quitar esa naturaleza al tribunal, o sea, digo, históricamente, pues es, pues es contrario a la razón por la cual el PAN propuso, porque el PAN fue el que propuso, que existiera ese tribunal, ¿no? Primero que era un tribunal contencioso electoral, y luego el TRIFE, y luego el tribunal actual, ¿no? Oye, a ver, claro que voy a opinar de este asunto del tribunal, solamente ya hay algunas preguntas, que nos han hecho, en varios programas, en este programa, en lo particular, ya hay dos personas ahí, comentando sobre, cena de grillos, que ya no lo han visto, es que cena de grillos, ya no está en alterno 180, hubo una decisión, de que fuera un programa, de corte exclusivo para RIT TV, ahí seguimos todos los martes en vivo, empezamos a las nueve de la noche, Berman, por decisión personal, y por un momento de vida, decidió que iba a ponerle una pausita, pero independientemente de la participación de Berman, y tan somos amigos, aquí estamos en alterno, decidió, decidimos, la decisión fue, estar de manera exclusiva, con nuestro querido amigo, Miguel Quintana, con el troll, e incluso, la cena de grillos, ya no sale por wow, ni por las redes de Fer, ni por las mías, ni por bogus, ni, solo RIT TV, todos los martes, nueve de la noche, empezamos en punto, y la audiencia ahí, sigue, y sigue, y sigue creciendo, gracias a todos ustedes, gracias por compartir los contenidos, pero bueno, este, la disidencia, seguirá por wow, por alterno, por nuestras redes, y también hay ahí, algunas otras propuestas, para retransmisión, ahora sí, a ver, el tema del tribunal, mi querido Minadab, a ver, jurídicamente, obedece, a muchas cuestiones, en particular, de especialidad, de la materia, que, no es un asunto menor, pero recordemos una cosa, la constitución, de nuestro país, tiene un nombre extenso, pero técnicamente, sólido y correcto, es una constitución, política, es la constitución, política, de los Estados Unidos, mexicanos, y los mecanismos, de control, constitucional, que tenemos, son varios, entre ellos, está, pues la controversia, constitucional, la acción de inconstitucionalidad, el propio juicio, de amparo, etcétera, 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 son varios, mecanismos de control, constitucional, algunos, muy, puristas del asunto, meten incluso, a la CNDH, etcétera, pero, pero la única, materia, que la propia, constitución, dice la corte, no, es la electoral, porque entonces, si puede, trastocar, la, la, la lógica, misma, de la constitución, por eso, si hay, asuntos, electorales, que tocar, porque los diputados, porque los senadores, son los que hacen las leyes, por lo tanto, tienen la capacidad, de modificar la constitución, en un determinado momento, la corte, no puede, trastocar, ese orden, esa ingeniería, política, y entonces, eso lo dejan, en un tribunal, de legalidad, en un tribunal, de segunda, digámoslo, se escucha feo, pero de segundo rango, y la corte, no puede tocar, y bueno, esto ya recordarán, el caso de Castañeda, que llegó hasta, la corte interamericana, de derechos humanos, etcétera, y, y trastocar, la, las funciones, en, en aras, de la lógica, constitucional, del, del tribunal, para que pueda, hacer justicia, electoral, que al final del día, es una materia, que como cualquier otra materia, tiene controversias, y las controversias, tendrá que resolverlas alguien, pero parece que los partidos, están diciendo, no, no, mira, yo soy un enamorado, de la democracia, y esa democracia, con reglas, y con estado de derecho, y que me limita, esa ya no me gusta, esa, esa, mejor la dejamos, a un ladito, y, y jugamos con, con, con la ley del campo, con la ley del más fuerte, y, mejor que no me fiscalicé, dicen mucho, y mejor que no le metan, mucha, mucho, la, la mano, a los manejos, del partido político, que vive de prerrogativas, que vive de, de recursos públicos, o sea, es muy perverso, lo que están haciendo, todos, los partidos, con esta, con esta reforma, al tribunal, pues concluye, alguna, alguna reflexión final, es, es que, es que, es que justamente es eso, mira, es lo malo de que, tú, juzgas al tribunal, en función de la resolución, que te da, entonces, si te, hace una resolución, en contra, entonces, el tribunal, es de lo peor, el tribunal, no funciona, el tribunal, y eso es un, es un picio, de una irresponsabilidad, tan grande, que ha sido, característica histórica, de la política mexicana, que es de las que, hay que erradicar, a ver, espérame, es que el tribunal, está justamente, para impartir justicia, y tú tienes que respetar, sus resoluciones, aunque no te favorezcan, o sea, porque finalmente, el, el, el asunto está en que, por eso es por lo que, existe un, 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 este, un principio, de que tiene que ser, un poder aparte, autónomo, porque, si no caemos en eso, caemos en lo que yo había dicho, hace rato, en la autocalificación, caemos en el asunto, de que tú, vas a tener, alguien que va a, 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 este, a resolver, en tu favor siempre, pues no, porque es lo que pasa, entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a, vamos a poner un tribunal, que sea la, la tapadera de todas las corrupciones, de los dineros públicos, en los partidos políticos, vamos a poner un tribunal, que, no sea capaz de resolver, quién ganó una elección, porque tiene que darle la razón a todos, o le va a dar solamente, la razón al partido, en el poder, en contra de los otros partidos, porque, para allá va, o sea, no va a ser un organismo, que pueda resolver, por sí solo, entonces, porque le van a cortar sus facultades, eso como principio, me parece a mí, que está mal, o sea, y conste, yo estoy a favor, de que, de que el tribunal, no se meta, en la vida interna, de los partidos, para que determine, cuántos candidatos, de los LGBTTI, tiene que lanzar, o cuántas mujeres, o cuántas, a ver, yo estoy de acuerdo, en que el tribunal, no se debe de meter en eso, pero para eso, se tiene que hacer una reforma, que clarifique, las formas, en que los partidos políticos, si cumplan, por lo menos, con las cuestiones, de la paridad, entre hombre y mujer, eso sí sería fundamental, que se hiciera, eso sería, pero es una reforma, que tiene que ser ya, en el próximo sexenio, porque en este, ya no alcanza, ya no, ya no, ya no hay forma, pero, ¿cómo quieres resolver, un problema secundario, matando al principal, que es, que haya un tribunal, que sea la última instancia, en materia político electoral, dices, bueno, ahí, ahí es donde yo, sí no entiendo, las lógicas, y, y me parece, que hace falta, que haya una reflexión profunda, y por eso, esta reforma, debe de retirarse, o sea, eso de que, salió ayer, este, el, 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 el diputado Mier, dando la, 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 la pauta, de que están todavía revisando, el dictamen, tienen que retirarlo, por el amor de Dios, eso es lo que tienen que hacer. Pues, a ver, mi querido Aminadab, México, México, es uno de los países, con mayor representación, de mujeres, en su, congreso, de hecho, hay una gráfica, que acaban de sacar, estar circulando, en varios, en varias redes, es de México, yo lo, yo lo caché, en México pragmático, donde decía, México, está en el cuarto lugar, en el mundo, en el mundo, solo después, para que veas, cómo aspiramos, al primer mundo, solo después, de Ruanda, Cuba, y Nicaragua, o sea, países que entendieron, que la paridad de género, es un asunto, sustantivo, nuclear, para la democracia, nada más, nada más, nada más, nada más, una corrección, pero espérame, espérame, déjame, déjame concluir con una cosa, pero yo creo, que esta gráfica está mal, porque dice, que son, nuestra, congreso, son 500 diputados, de los cuales, la mitad, son mujeres, eso, técnicamente, es un error, ahí hay dos vatos, este, que dicen ser mujeres, a ver, espérame, a ver, nada más, nada más aguántame, primera, primera corrección, a ver, en la constitución, tú recuerdas que es, este resultado, es el producto, de la reforma constitucional, que estableció, la paridad, entre el hombre y la mujer, o sea, que tenía que haber, un 50% de hombres, y de mujeres, en las candidaturas, eso es lo que establece, la constitución, y eso es lo que el tribunal, obliga a que los partidos, lo cumplan, o sea, ese es un tema, que tiene que ver con, con un mandato constitucional, que es el que lo ha establecido, o sea, sin embargo, cuando tú mismo acabas de decir, la posibilidad, el concepto erróneo, la paridad de género, a ver, no, paridad de género, es, le vas a abrir espacio, a todas las preferencias sexuales, y perdón, desde mi punto de vista, eso es antidemocrático, a mí sí me parece, que es justo, que haya una paridad, entre hombres y mujeres, y evidentemente, para que las minorías, en este caso, las minorías sexuales, tengan representatividad, te vas a meter, en términos biológicos, a mi edad, bueno, porque, bueno, yo la única cosa que digo, es que las elecciones, o sea, la elección de los representantes, en este caso, en las cámaras, o en los gobiernos, vas a sacar, lo más recalcitrantemente, conservador del panismo, que llevas dentro, es falso eso, no es recalcitrantemente conservador, porque justamente, pues el pan fue, en los que estuvo, impulsando que hubiera justamente, la paridad, entre hombres y mujeres, a ver, no, el problema está, en que estos, dijéramos, todavía en el término, de las comunidades, que deben tener, su representatividad, voy de acuerdo, en que exista, por ejemplo, en los casos, donde tengan que haber, circunscripciones indígenas, en eso estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo, en que haya una representación, de los mexicanos, que vienen fuera del país, que deberían tener, un distrito electoral, y que tuvieran representación, en eso estoy de acuerdo, pero de que tú le des, este, representación, a las minorías sexuales, por sus preferencias, creo que ahí sí, debe existir otro mecanismo, te propongo una cosa, dediquemos de casi, a lo mejor un bloque, del siguiente programa, a este asunto, de las acciones afirmativas, porque, a ver, yo nunca he estado de acuerdo, en ese sentido, te estoy molestando, evidentemente, la audiencia lo sabe, yo lo sé, la audiencia lo sabe, pero nos queda poco tiempo, para el siguiente tema, al rato, al rato van a ser, oye, como al pobre amigo nuestro, de Rodrigo Iván Cortés, que, que por ser hombre, y por haber criticado, al diputado, este, diputado, bueno, diput, como se diga, este, y, y lo, lo condenaron, a que no fuera candidato, por diez años, oye, es una aberración, toda la, 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 la condena que le dio, la, 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 la comisión esta de, contra la discriminación, oye, porque, porque, porque finalmente tú ves el resolutivo, y dices, no puede ser, o sea, no puede ser que por el hecho de que tú eres hombre, y no estás de acuerdo con, con este, con los que tienen otra preferencia sexual, ah, ahora te castigo, dices, ándale, ándale, o sea, eso sí es aberrante, este, hay que platicarlo más adelante, con mucho gusto. Es todo un tema, yo le dedicaría con mucho gusto, incluso si quieres, nos armamos un bloque con algunos invitados, que defiendan ambas posturas, ambas. Sí, pero, nada más que, nada más que el problema es que, cuando empezamos a chocar fanatismos, ya no hay análisis, o sea, hay que tener cuidado, o sea, aquí justamente, de lo que se trata es de que vayamos viendo, o sea, objetivamente los próximos. Sí, por eso hay que darle, hay que darle espacio, hay que darle espacio, con todas las voces. Hay que tener cuidado con, pero, pero acuérdate que hay fanáticos, tanto del lado, oye, tanto del lado, porque no quieres ser un aliade. Tanto del lado, no, tanto del lado, tanto del lado de los que promueven eso, por sus intereses políticos, y por el lado de los que se oponen, desde las, desde los fanatismos, desde libertarios, hasta religiosos, dices, no manches, ahí sí también, yo, yo, ¿hay fanatismo libertario? Claro que lo hay. Ah, quiero conocer a un fanático libertario. Ayer me llegó un video de, desde España, para ver esas cosas, pero bueno, dejémoslo así. A ver, bueno, este, vámonos al último, al último tema, que desafortunadamente tendrá que ser de cuatro o cinco minutos, que tiene que ver con que López Obrador está por iniciar la tercera guerra mundial y no se da cuenta, cabrón. Platícale, platícale a la audiencia, es que, es que su falta de tacto, experiencia, prudencia, elemental, conocimiento de política exterior, de diplomacia, de, es un pinche asno, cabrón, no puedo decirlo de otra forma, le manda una carta al presidente chino, pensando que, que la señora esa copetona le iba a contestar, ah, no, el copetón, la señora copetona es el de Corea, este, no, 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 bueno, que Chi, Ji, Ping le iba a contestar, y, y le contesta un, bueno, le contestan, no solamente no el presidente, no el canciller, no el vicecancillero, subministro, viceministro, como le quieran decir, o subsecretario, el, la vocera del viceministro, cabrón, le contesta a López Obrador, dejándole claro, hermano, no estás al nivel del presidente, cabrón, cómo te explico, y qué le, a ver, qué le manda López Obrador al chino, y qué le contesta el chino, desatando un cagadal mundial, a ver, yo nada más quiero, ya ves que este programa, lo empezaría, explícale a la audiencia, dale un minuto, rápido, espérame, espérame, no, tranquilo, 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 me voy a tomar, me voy a tomar tres minutitos, para explicar que, desde que Fidel Castro, sacó los audios de Vicente Fox, no se había cometido, una estupidez diplomática, como lo que hizo el presidente, para acabar pronto, ¿no? O sea, porque ni Fox, con la balconeada que le dio Fidel, llegó a esos extremos de vergüenza, porque resulta que, todos sabemos, que aquí en México, se importan, desde Oriente, los precursores, para fabricar el fentanilo, que los grupos del crimen organizado, venden en los Estados Unidos, y que está matando a los jóvenes, ¿no? Y que, por supuesto, tiene enojadísimo a Biden, y que Biden está presionando a López Obrador, y entonces, López Obrador, creyó, dentro de su ingenuidad política, que él podía, así como le pidió, que nos pida perdón el rey de España, y quién sabe qué, ah, no, que el gobierno de China venga, y nos explique por qué nos están mandando el fentanilo, ¿no? Y bueno, en la carta que tú citas, de la, ahí, por ejemplo, fíjate, en China, que sí existe, oye, todo el politburo, y toda la estructura esta del Partido Comunista, pues, claro que te están mandando, a que te conteste el criado, ¿no? O sea, el mozo de los mozos, es el que le contesta al presidente de México, a ver señor, nosotros no hacemos fentanilo en China, ¿eh? O sea, ustedes son los que lo fabrican en México, entonces México ya quedó atrapado, entre las presiones de Biden, y el enojo chino, de que tú me estás acusando de algo que yo no hago, y que tú deberías evitar, y que tú eres el que lo estás manteniendo, y prohijando en tu país, ¿no? Entonces, y eso, ya generó incluso tensiones, y generó, este, discusiones entre Estados Unidos y China, que ya sabes que tienen ahorita otro tipo de problemas mucho más interesantes, como los ejercicios militares que está haciendo China para ver si atacan los objetivos estratégicos en Taiwán, y de la guerra comercial que están, mantienen desde hace varios años China y Estados Unidos, desde antes incluso de lo que fuera la pandemia del COVID, o sea, todas esas cosas que están además en el lado de que China se está alineando, se está alineando a Rusia en el tema de Ucrania, este, o sea, y López Obrador está jugándole al, al, este, al, vamos a pedirle a los chinos que nos manden fentanilo, y dices, no puede ser, o sea, de veras, no tiene idea en el mundo en el que vive, o sea, ni en el mundo comercial, ni en el mundo político, ni en el mundo militar, dices, bueno, pues, este, o sea, es una declaración, o una, o una, fue una carta que no tuvo ninguna lógica de ningún tipo, más que abrir un frente innecesario, ¿cómo se llama?, muy peligroso, este, y, y además que, que este, que lo único que evidencia, es la propia incapacidad del gobierno de, de, de tomar medidas localmente, o sea, dices, no puede ser, no puede ser, ¿no?, porque todo eso del fentanilo, porque se fabrica en los, en los laboratorios clandestinos que hay en la sierra de Oaxaca, en la sierra de Guerrero, en la sierra de Michoacán, en la sierra de Nayarit, en la de Sinaloa, en la de Durango, ahí es donde lo están fabricando, ahí están a la luz del día los laboratorios, así como los alambiques que fabricaban alcohol prohibido, en, cuando había, este, la prohibición, así, es como se fabrica el fentanilo en México, ¿no?, y todo el mundo lo sabe, y ellos saben dónde, pero bueno, no hacen nada, y es más fácil echarle la culpa a los chinos, ándale, ahí, ahí tienes tu respuesta, papá. Pues, efectivamente, este señor está haciendo un señor desmadre, pero global, pero global, ya no le importa nada más, eh, ser un, un motivo de, de polémica, de risa, y de, encono y de polarización en su propio país, él quiere salir a patear el avispero de forma global, cuando el mundo no está para eso, cuando el mundo, cuando el mundo tiene, tiene seriamente un problema de, de, de guerra, amenazas, amenazas nucleares, de detención en diferentes regiones del planeta, y todavía este señor viene y hace su mexicanada, viene, viene, viene así como en la lógica de esa de que los, los países del tercer mundo le exigimos a los países más desarrollados, es que, o sea, sus resentimientos, si me explico, o sea, su, su, su rancia visión mundial, es lo que es. Oye, yo quiero prácticamente cerrar mi, ¿qué más faltan? es que a ver, ya se nos fue el tiempo, si ya faltaban algunas cosas, eh, se nos quedan en el tintero dos temas, eh, ni Segalmex, ni los cuarenta, los migrantes le han pegado a López y es, son las cosas más, eh, infames que le ha pasado a este país, pero ¿sabes qué tiene que ver? Con que la oposición está perdida, cabrón. O sea, cuando el atentado de Ciro Gómez Leiva, lo, lo platiqué aquí, en otros espacios, en grupos privados, públicos, ¿qué esperaba la oposición para magnificar el atentado contra un periodista? Cuando además toda la opinión pública volteaba y decía, pues sí, sí es culpa de López, sí es culpa no porque López lo haya mandado a matar, es que, él, él ha brancado el clima, alimenta un clima de violencia, claro, así lo dijimos, y nadie hizo nada, la oposición se quedó cruzada de brazos, el tema de los migrantes, así, así, entonces parece que además, ante el mundo, que a México le importan una madre, los migrantes, o sea, deja que no lo capitalicen, no lo capitalicen para chingar a López, parece que ante el mundo eso, nos vale gorro también a nosotros, Segalmex, Segalmex, por lo que sabemos, está al doble, de lo que fue la estafa maestra, si no es que se va hasta el triple, y ya hay implicaciones internacionales, de que a dónde se fue ese dinero, si se fue a Venezuela, Cuba, Nicaragua, si se ocupó para comprar petróleo, para, carajo, es tan grave ese asunto, y lo ves, A ver, es que, es que fíjate, al principio, de los medios, de cómo los medios meten candidatos, y meten temas, Ah, eso no lo platicamos estando al aire, eso no lo platicamos. yo sé, a ver, por eso, pero lo platicamos antes, y es un tema de que, justamente, pues el gobierno tiene un control, sobre los medios, o para, para que no hables, ni de los 40 muertos, ni de los 40 ladrones, Ah, pero, tú como oposición, que tienes medios alternos, como este, para poder hablar, y de, pues no lo haces, y dices, bueno, pues entonces tú dices, entonces todo está bien, ¿no? Algo anda podrido en Dinamarca, o en Convuega, o donde quieras, ¿no? Pero, en fin. Bueno, a ver, yo cierro, yo cierro este programa, al menos por lo que tiene que ver con nuestra, con mi participación, con este comentario, dice, si apoyaras la inclusividad de género, es ilógico que no apoyes la, eh, inclusividad en todos los géneros, la ley para todo, la ley para todos, no nada más para, lo que es que te conviene, a ver, a ver, yo quiero, yo nada más quiero decir una cosa, mi comentario, respecto a este usuario, que nos escribe esto, yo ni siquiera estoy a favor, de la paridad, ni de, nada, tiene que gobernar, el más competente, si son más mujeres, qué bueno, si fuera un, un congreso, ochenta, veinte, o noventa, diez, que, en favor de las mujeres, o del LGBT, o de quien, está bien, no me importa si, no es un tema de porcentajes, es un tema de capacidad, para gobernar, y si son más hombres, pues son más hombres, si son más niños, son más chavos, y resulta que, ahora la generación de cristal, que ya se les da permiso de votar, desde, de ser votados, desde los dieciocho años, como diputados, y resulta que son genios, qué bueno, entonces, que sean, este, noventa, diez, noventa jóvenes, y LGBT, y mujeres, qué bueno, no es un tema de porcentajes, es un tema de capacidad, para gobernar, por eso, yo estoy completamente, en desacuerdo, no solamente, en las cuotas de género, en las cuotas, en las acciones afirmativas, porque eso, no nos va a dar, mejores gobernantes, le va a dar, nada más, capacidad de negociar, a los incompetentes, dirigentes de los partidos, dale a mi nada, no, yo la única cosa, estoy de acuerdo, en el tema, de que esto tiene que ser, por mérito y capacidad, pero, pero si distingo, no, una cosa, es luchar por la igualdad, del hombre y la mujer, por la no discriminación, por todas esas cosas, que son de la esencia, de los seres humanos, en las que creemos, los humanistas, y otra muy diferente, es el tema, de lo que le llaman, la paridad de género, que justamente, es la impostura, de todos estos movimientos, internacionales, WOCs, que vienen de Estados Unidos, etcétera, etcétera, que justamente, te están imponiendo, la tolerancia, a esas preferencias, que yo en lo personal, la respeto, pero una cosa, es que sean respetables, y otra cosa, es que me tengan, que representar forzosamente, o sea, en el caso de un partido, como el PAN, que cree en la, en la dignidad, de la persona humana, que tiene que ver, con la esencia, de que, pues tú ahora, sí que naces como, como mujer, te guste o no te guste, bueno, ¿por qué le vas a imponer, que lance a un candidato, transgénero, cuando está en contra de eso, bueno, por qué se lo imponer, entonces, ese es un tema, en el que yo no estoy de acuerdo, y ya lo discutiremos, como bien dice, Octavio, próximamente. Pues amigos de Alterno, 180 de Wow MX, gracias por haber estado, el día de hoy con nosotros, no olviden dar su like, compartir este video, suscribirse, y activar las notificaciones, de los canales, no se pierdan, los contenidos de Alterno, de las redes, de un servidor, de los contenidos de Wow, nos vemos en un siguiente video, aquí abajo, aquí, 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 por lo que veo, está el banner con los canales, suscríbanse, activen las notificaciones, nos vemos en un siguiente video, nos vemos la próxima semana, gracias a mi nada, te manda, les mandamos un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!